Jardinería práctica, tu vivero en casa. ¿Recuerdan la planta que injertamos con varios colores? Queremos mostrarles cómo ha ido progresando. Era una planta en color salmón y le insertamos varios colores. Los que se han ido adaptando bien son este, color rosa, que ya nos está dando flores y lleva más botones. Esta, que se aprecia blanco o color crema, que también ya nos está dando sus flores nuevas. Y el amarillo también, que se ha ido adaptando muy bien. Tiene insertado una de color rojo, pero todavía no ha vuelto a florecer, pero ya se ha ido adaptando bien. Aquí tenemos otra variedad de amarillo, pero que le ha costado un poquito más de trabajo adaptarse. Pero aquí, entonces, tenemos una planta que nos está dando flores de cuatro tipos. Y si el rojo termina de adaptarse bien, pues también nos va a dar uno en color rojo. Pero floreció una vez y ahorita como que ya le está batallando. Sin embargo, nos solicitaron que hiciéramos nuevamente el video del injerto de la planta, pero acercando más la cámara a la parte del ensamble de la planta para que se apreciara mejor. Entonces, vamos a hacer eso con una planta nueva para que lo puedan apreciar mejor. Aquí tenemos una nueva planta, frondosa por naturaleza, la salmón, que ya no se aprecia tan salmón, sino que va tornando sus flores un poco jaspeadas. Pero esto es normal en esta planta. Florece, empieza a florecer en color salmón y luego va cambiando sus tonos y los va jaspeando. Entonces, a esta vamos a insertarle estos cuatro colores. Si los cuatro logran progresar, pues vamos a tener una planta que nos va a dar flores de cinco colores. El salmón y estos cuatro que estamos viendo aquí. Este es como un rosa pálido, un rosa un poco más fuerte, un color crema casi blanco con sus bordes un poquito delineados en rosa y una roja que es de la más común, la roja común. Entonces, vamos a proceder a insertarlos. Hoy vamos a usar una técnica un poco diferente. Vamos a cortar las espinas un poco para poder encintarlas y ver cómo van a progresar mejor. Si los que hicimos anteriormente que nada más los amarramos o este que le vamos a poner cinta. Entonces, tenemos uno, dos, tres, cuatro esquejes principales. Si queremos darle uniformidad a la planta, podemos cortarlos más o menos a la misma altura. Entonces, aquí vamos a hacer el corte. Así. Este esqueje lo podemos reutilizar. Podemos proceder a sembrarlo. Y de aquí tenemos seguramente una planta nueva porque esta es la más fácil de reproducirse por esquejes. Vamos a cortar las espinas aquí para poder ahora no amarrar con alambre, sino encintar. Vamos a hacer el corte aquí al esqueje que vamos a insertar. Como en forma triangular o en forma de cuña para que se ensamble bien ahí. Y aquí vamos a retirar un poco del centro, un pequeño gajito para que puedan ensamblar como si fueran piezas de rompecabezas. Aquí vamos a insertar este de esta manera. Por la misma savia que está tirando, se pone un poquito resbaloso. A veces no se puede insertar bien el esqueje y a la hora de apretarlo con el alambre, puede resbalarse y saltarse hacia arriba. Entonces, ahí habría que hacer otro intento hasta que nos quede bien. Aquí vamos a proceder a taparlo con cinta. Esta es una cinta negra común, la que usan los electricistas. Esta nos va a servir para darle soporte, para protegerlo del agua también y para cubrirla cuando se esté desarrollando. Probamos si este quedó firme, si no lo sacamos con facilidad de aquí, entonces se va a adaptar bien. Vamos a quitar un poquito de espinas a esta también, para ponerle otro pedazo de cinta. Y así lo vamos a tapar desde la parte de arriba, toda la parte del ensamble. Podemos estirar un poquito la cinta para que quede firme. Ahí está, tenemos uno. Mientras este esqueje esté firme, que no se esté pudriendo ni se esté haciendo flácido de la parte del ensamble, va progresando bien. Si vemos que se está haciendo muy flácido, entonces quiere decir que no se adaptó. Lo importante es que aquí no le caiga. Ok, entonces vamos a proceder con el otro, más o menos cortarlo a la misma altura. Aquí podemos hacer el corte recto. Ya lo tenemos. Y de la misma manera vamos a cortar las espinas, más o menos una pulgada. De la misma manera de quitar las espinas tamaño de una pulgada, que sería la parte donde podemos sostener el otro, el ensamble. Al esqueje entonces, ya vimos que también es más práctico quitarle las espinas. Se las cortamos de aquí, con una tijerita. Y con un cuchillo hacemos el corte. En esta parte hacemos el otro corte recto. Ahora vamos a encintarlo. Ahí, si vemos que el esqueje, al tratar de sacarlo hacia arriba, no se sale con facilidad, quedó bien fijo. Está ensamblado. Si queremos apretarlo un poco más, pues ponemos otra cinta y le damos otra vuelta un poco más firme, para que la base lo mantenga bien firme. Esa es la clave para que llegue a pegarse y a progresar bien ese esqueje. Vamos a cortar el siguiente entonces. Estoy procurando cortar a la misma altura los esquejes estos, para que la planta se vea uniforme. Hemos cortado el tercero, vamos a proceder a hacer el corte en medio también, sacar un pequeño cajito en forma triangular. Y ahí vamos a desangular esta. Ya, como ustedes lo decidan, si se les hace más práctico usar el alambre, pues se puede usar el alambre. Y si no, pues esta es otra opción que tenemos. El cuarto, pues lo vamos a poner aquí. Era un esqueje más, un poco más pequeño, pero igual. Vamos a tratar entonces de cortarlo un poco menos. Y a esta altura más o menos, para que la planta ya con los cuatro esquejes se vea un poco pareja. Esta nada más la vamos a cortar la parte de arriba. Tenemos que presionar un poquito, para que logre ajustarse una pieza con la otra. Ya que vemos que se sostiene casi solo, entonces lo soltamos y le ponemos la cinta. Así que como la parte de abajo es la que hace la fuerza para sostener a la de arriba, entonces podemos empezar acá. Pero ya cuando ustedes lo estén haciendo, pues ya a ver cómo se les facilita más. Y ahí está la planta, lista con sus cuatro colores injertados, más el color de la planta base, que era color salmón. Pues ya cuando florezca la planta con la base y los colores adaptados, pues vamos a tener una planta así multicolor. Ahora, solo hay que tener paciencia de esperar a que estos vayan progresando, se adapten. Si no quedó a la primera, tenemos otra oportunidad. Cuando el esqueje se empieza a echar a perder este, podemos hacer otro intento. Si de entre todas las plantas que tenemos, queremos arriesgar otro esqueje, pues lo cortamos. Cortamos aquí la parte dañada de la base y eliminamos el esqueje que se haya echado a perder y volvemos a insertar. Muchas veces este tipo de experimentos, pues no nos dan el resultado que esperamos en la primera oportunidad o en la primera ocasión que nosotros lo intentamos. Sino que después de varios intentos, ya nos va quedando el resultado que queremos. O a veces se adapta uno o dos, nada más. Pero como las plantas salmón que tomamos como base son exageradamente frondosas y fáciles de reproducir, pues vale la pena seguirlo intentando. Entonces, pues espero que se haya podido apreciar más a detalle cómo es que se hacen los injertos. Y que si ustedes quieren probar el experimento, pues lo hagan y ojalá todos los intentos que lleven a cabo se les logren para que las plantas que tengan, pues luzcan de una manera diferente. Se presenten de diferente manera, tendrían un valor diferente para nuestra colección y también para aquellas personas que llegan a interesarse en adquirirlas. Jardinería práctica. Tu vivero en casa.